Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy les traigo las novedades de Heyday de la semana 23 del año 2022 en las Pili News. Una semana llena de noticias. La primera noticia de esta semana es la activación de los paquetes de decoraciones especiales sin diamantes para el mes de junio. Y debido a que nos encontramos en las celebraciones del décimo cumpleaños del juego, estas decoraciones serán destinadas para que puedas decorar tu granja con este tema cumpleañero. Nuestra primera oferta será el globo de pollito, un hermoso globo de helio azul con el dibujo de un pollito. Tendrá un costo de 1,99 dólares o el equivalente monetario en tu país. La siguiente oferta serán 5 globos de cumpleaños que normalmente puedes conseguir al azar en los paquetes de Alfred de las tarjetas de agradecimiento. También estos globitos tendrán un costo de 1,99 dólares o el equivalente monetario en tu país. Y como es costumbre con estos paquetes de decoraciones, tenemos la oferta número 3. 3. Podrás conseguir el globo de pollito y 5 globos de cumpleaños por 2,99 dólares o el equivalente monetario en tu país. Estas ofertas iniciarán mañana martes 7 de junio a las 8 de la mañana de la hora universal. Y terminarán el viernes 10 de junio a la misma hora. ¿Comprarás alguna de estas decoraciones? ¿Cuál de estas ofertas te parece la más linda? Continuando con el tema de las cápsulas del tiempo. Cápsulas especiales dedicadas al cumpleaños del juego. Ya fueron abiertas 5 de ellas y hoy se activó la cesta. Tenemos videos especiales hablando de cada una de estas cápsulas. Así que si quieres todos los detalles, te dejo el link de la lista de reproducción en el comentario fijado. Ahora veremos los eventos de esta semana 23, del 6 al 12 de junio. Como puedes observar, tenemos un evento especial que cubre casi toda la semana. Hoy lunes 6 de junio se activó un evento especial y con él, la cápsula del tiempo número 6. Desde hoy lunes y hasta el viernes 10 de junio, tendremos un evento especial de cumpleaños de visitantes de pueblo. Durante este evento debes atender completamente a los visitantes de tu pueblo para que te den regalo. Y así, cuenten a la marca global para lograr conseguir entre todos los granjeros del mundo, la decoración especial de cumpleaños. También podrás conseguir monedas, puntos de experiencia y puntos de reputación. Y si logramos la marca global mundial, recibirás la decoración especial de la cápsula 6. El objetivo global de este evento serán 100 millones de visitantes atendidos. Mientras que los objetivos personales serán de 2, 10, 25, 40 y 80 visitantes. Para poder participar en este evento deberás atender al menos 40 visitantes. Si atiendes menos de esta cifra, no te llegará la decoración especial, aunque se logre el objetivo. Si conseguimos llegar al objetivo global de este evento, recibiremos la decoración especial llamada Rueda de la Fortuna. Una vez terminado este evento especial, el día sábado 11 de junio iniciará el evento de barcos con doble tiquete. Todos los barcos que envías en este evento te darán tiquetes extra, de lo que generalmente te dan en un día regular si lo envías completamente lleno. Utiliza este evento si deseas conseguir tiquetes extra para la pesca, animales o decoraciones. Y finalmente, para el domingo 12 de junio tendremos pedidos de camioneta con tiquetes. Algunas camionetas especiales aparecerán en el tablero del camión y si las envías, al regreso te darán monedas, puntos de experiencia y también te traerán un tiquete al azar. Usa este evento si quieres conseguir tiquetes para tus decoraciones, animales o anzuelos de pesca. Mañana martes a las 8 de la mañana de la hora universal daremos inicio al derbi. El derbi de esta semana será el derbi misterioso. En este derbi saldrán tareas marcadas con el símbolo de interrogación. Todas estas tareas tendrán un valor de 400 puntos. El tipo de tarea se revelará una vez la aceptes y dependiendo la liga en la que se encuentre tu vecindario. Sin contar la tarea extra, deberás hacer entre 5 y 9 tareas. Debes recordar que en este derbi podrá salir cualquier tipo de tarea de tu nivel, así no tengas la máquina comprada. Por lo que se hará más difícil si eres un nivel bajo. No necesitarás trabajo grupal del vecindario, pero posiblemente requieras ayuda si no tienes los recursos para la tarea que te salga. Continuando con otras noticias, la temporada número 33 del Valle ha comenzado. Esta temporada número 33 dio inicio el viernes 3 de junio a las 8 de la mañana de la hora universal. Finalizará el viernes 24 de junio a la misma hora. Tendrá una duración de 21 días aproximadamente y la decoración especial de este valle será en homenaje a Suecia, nuestro país invitado. Es un hermoso caballo azul llamado el caballo pintado, de la que te conté en un video especial. Para poder conseguir esta hermosa decoración deberás recolectar con todos los de tu valle 100 gallinas a lo largo de estos 21 días y además debes tener 1100 fichas de cada color. Para que puedas lograr tu objetivo, debes recolectar 5 gallinas diarias y 55 fichas de cada color. Esto significa que para hoy, 6 de junio, al menos tu valle debe tener 15 gallinas recolectadas y tú, 165 fichas de cada color. Por otro lado, en la temporada número 19 del pase de la granja, una temporada con 30 días de duración, nos encontramos en el día 6, por lo que tenemos 24 días más disponibles para jugar. Las tareas de temporada se estarán activando los días miércoles del mes. Hoy 6 y mañana 7 de junio, las tareas de temporada entregarán 50 puntos, mientras que las tareas diarias entregarán 3 puntos. Y del 8 al 14 de junio, las tareas de temporada darán 60 puntos, mientras que las tareas diarias continuarán entregando 3 puntos. Recuerda que este pase de la granja es especial, pues contará con no solo uno, sino dos sombreros especiales que será el premio de la cápsula del tiempo número 4. Las recompensas gratuitas de este pase de junio serán el sombrero gratuito de la temporada, la diadema de globos de estrellas, podrás activarla a los 180 puntos. El tiquete de pollito, la recompensa gratuita que puedes obtener a los 525 puntos. La decoración gratuita, que serán 5 vallas de cumpleaños, podrás usarla al llegar a los 575 puntos. El beneficio gratuito de este mes será la ayuda extra en el pueblo, que puedes activar al llegar a los 275 puntos. Mientras que las recompensas pagas de este pase serán 5 vallas de cumpleaños, que se activarán a los 20 puntos. 2 tiquetes de pollitos, que se entregarán a los 60 puntos. El sombrero número 2 de esta temporada, la diadema de globos en forma de gallina, que podrás usar en tus animales a los 225 puntos. Un adorno personalizable, que se activa a los 300 puntos. En este mes, será un adorno escultórico. Recuerda que estos adornos solo pueden ser recibidos si tienes un nivel 71 o superior, por lo que, si eres un nivel menor, recibirás monedas en este punto del pase. El globo de aire caliente podrás usarlo para decorar tu granja a los 525 puntos. Y la decoración especial de pollitos de este mes, será el festival de verano, entregada a los 575 puntos. Para finalizar estas noticias, tenemos también activa, por pocos días, la cápsula del tiempo número 5, las decoraciones especiales de cumpleaños de Magui. Tres nuevas decoraciones para la casa, camión repartidor y tienda de la carretera, con motivo del décimo cumpleaños, están activas desde hace dos días, y tendrás un par de días más para comprar estos diseños en caso de que los quieras. Si no puedes o no quieres comprarlos en este momento, los perderás, pues estos son modelos exclusivos que no se repetirán. Tampoco olvides a Greg, que cada semana te trae 3 nuevas ofertas que puedes conseguir comprando con los diamantes de tu granja. Pueden incluir material, permisos de ampliación, adornos especiales o barreras. Y hasta aquí toda la información de esta semana en Heyday. Si te fue útil este video, dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y activar la campana, para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Recuerda que esta semana siguen llegando muchas más sorpresas, por lo que deberás estar bien atento al canal. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche, y que estés muy bien. Chao, chao.